Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática bien hoy les voy a mostrar como con un vídeo que nosotros tengamos convertirlo en un puzzle para poder jugar con él y ir engarzando o juntando las piezas bien es bastante fácil lo único que necesitamos es el reproductor de vídeo vlc que creo que todo el mundo lo tendrá si no bueno yo les dejo el enlace debajo pero vamos es muy fácil si no se pone vlc en google y te aparece bien entonces que hago me voy una vez con el vlc descargado instalado voy a ejecutar el vídeo y bueno voy a parar por aquí de momento y lo que voy a hacer es aquí en herramientas me voy a efectos y filtros y me voy a efectos de vídeo ya geometría y le digo juego rompecabezas entonces ven que ya me sale como me ha hecho el vídeo como en trozos en piezas entonces yo aquí puedo venirle decir las piezas que yo quiera cuantas más le ponga pues más difícil será y le doy cerrar y yo lo único que tengo que hacer es ir moviendo las piezas que puedo poner pantalla completa mover las piezas hasta encontrar dónde va cada una si avanzó en el vídeo esto sigue saliendo también en plan rompecabezas ya ven que hay otra parte y si avanzo ahí tengo otra parte distinta también entonces es una manera de jugar a rompecabezas con uno de nuestros vídeos yo iría juntando las piezas hasta conseguir que conseguir la imagen bien luego una vez que esto ya no lo quieran usar tienen que volver aquí herramientas porque si no el siguiente vídeo le saldría también así me irme otra vez efectos de vídeo geometría y quitar juego rompecabezas bien ahí estaría ahora ha quitado y quedaría el vídeo tal cual muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy cortito bastante curioso por si no lo habían visto nunca si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas de bm informática y la buhardilla de bm tienen los enlaces en la descripción del vídeo cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana